Marcelo Mercante, con él estuvimos en Villa Regina, él es el Secretario de Coordinación de Gobierno y nos cuenta qué se hace en esa localidad. Vinimos a Villa Regina y la verdad nos sorprendimos porque los puntos limpios acá funcionan fantásticos, me dijeron. Sí, pasa que hace años que estamos con una política ambiental interesante y uno de los puntos que arrancamos allá hace muchos años fue la implementación de puntos limpios. Arrancamos con los jardines de infantes, se sumaron escuelas primarias, algunas secundarias y bueno, después la idea prendió y hemos instalado puntos limpios en la cooperativa obrera que con ellos hicimos como el puntapié inicial, el primer punto limpio, allá lo habilitamos hace muchos años con la gente de la cooperativa obrera y después se sumaron algunas empresas que ya tienen su punto limpio el municipio obviamente con un centro de acopio de material reciclable y bueno, año a año va creciendo esto de los puntos limpios y que la gente vaya tomando conciencia de esto, de la importancia de clasificar sus residuos. Sí, la gente se suma. Lo que me llamó mucho la atención es que en el resto de las ciudades del país se clasifica por colores además de por la palabra y como a ustedes no les funcionó lo clasifican solo con la palabra todo el mismo color y funciona mejor. Lo que hicimos es buscar comodidad a la gente y ver de qué manera se sumaba más fácil. Sabemos que es muy difícil concientizar a la gente, por eso la idea es apostar muy fuertemente a la educación ambiental, trabajar mucho con las escuelas, lo estamos haciendo desde hace años y bueno, después cuesta un poco más en la gente grande y a nivel barrial. Pero fue esto que vos decías cierto, dijimos bueno, vamos a clasificar a nivel general, ¿sí? Tenemos plástico por un lado, vidrios por otro, todo lo que es RAE, residuos, aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. Tenemos un programa de pilas también, tapitas, papel y cartón. Bueno y así el programa fue creciendo, la gente se acostumbró más. Tenemos inclusive en la ciudad algunos bolquetes preparados especialmente para que la gente clasifique allí y la verdad la gente se ha enganchado y estamos muy conformes y bueno, y preparados para que el programa siga creciendo, ¿no? Bien, y tienen una planta de transferencia que está trabajando muy bien también. Sí, estamos en búsqueda de la planta de transferencia como bien decís vos. Por ahora tenemos un centro de acopio en donde tanto la gente como las empresas, vecinos o el municipio, en este caso la Dirección de Medio Ambiente, lleva todo lo que es material reciclable, lo clasificamos allí en un galpón que tenemos para después enviar todo a, bueno, en este caso de las tapitas, el papel, el cartón al Garrahan y en el caso del resto de materiales reciclables a empresas recicladoras. Bien, y con los RAE y con las pilas, ¿qué hacen? Es todo un tema, es el tema de muchas ciudades. Sí, es todo un tema. Habíamos hecho un convenio con una empresa de la ciudad de Buenos Aires, hemos hecho un par de viajes trasladándole ese tipo de residuos, después el convenio por diferentes motivos se cayó y ahora estamos por llegar a un acuerdo con otra empresa, estamos en conversaciones y con las pilas, por ahora, bueno, sería largo de explicar, pero las estamos clasificando y encapsulando bajo normas de seguridad en tubos de PVC. Con ventonitas. Sí, es más o menos lo que hacen en Bahía Blanca porque la idea la traje precisamente de un viaje que hice con la cooperativa a Bahía Blanca y visitamos una empresa allí que trabaja... A IPES. A IPES, exactamente. Así que estamos haciendo lo mismo que ustedes allá. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por esta gestión. No, gracias a ustedes, saludos para todos y bienvenidos a ustedes, a la gente de la cooperativa obrera que siempre estamos trabajando en conjunto en esta temática ambiental. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral transformando el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!